No, a la F4 Me he quedado grabando y no puedo Si puedes, ahí derecho Si podemos, si podemos Ahí está, ya viste Ya la vi, no quiero tomar más No, no, no Mi estómago No sirve Bien, bien, bien Está regresándose a la tienda de campaña. ¿Qué hago? ¡Lily! ¡Lily! ¿Le prendas a la luz por favor? ¡Yo que acabo de verlo! ¡No! 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 ¡No está! ¡Aún no está! ¡Aún no está! ¡No me puedo mover bien! ¡Ok! ¡No me puedo mover bien! ¡Sube! ¡Por ahí sube! ¡Valeria! ¡Cállate! ¡No se puede! ¡Vamos a dos! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Trata de no seguir la maleza. ¿Qué hago? Juntar ocho emotes. ¡Ahí! ¡Ahí hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Tres! ¡Tres! ¡Sí se puede! ¡Bien! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Corre! ¡A la izquierda! ¡Eso! ¡Por ahí! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡No puedo entrar! ¡Ay! ¡No puedo entrar! ¡No me está! ¡Estoy parada! ¡A la derecha! ¡Cámbiale! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ah! ¡No puedo entrar! ¡Ah! 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 ¡¿No siento? ¡Ah! ¡Wey! Y van a hablarle a la policía, güey, porque piensan que van a salir de este grano. ¿Qué? De plano. Yo no quiero jugar, Dios. Yo quiero jugar, yo quiero jugar. Se te quitaron los ganos. No, dime, porque me da mucho miedo. ¿Qué? Entonces, ¿cuarto? Ya me voy, güey. Yo no pienso infarto. ¿Por qué estás grabando? Porque es muy, muy divertido. Estoy bien. Diles adiós. Adiós.